Tulio, estoy nervioso. Yo no sirvo para esto. Ay, Juanín, es solo una entrevista. Pero, Tulio... Esta es una entrevista a Juanín Juan Harry, productor de 31 Minutos, hecha por Tulio Triviño. Toma uno. Juanín, háblanos de tu trabajo. ¡Juanín, contesta! ¿Quién, yo? Claro, tú eres el entrevistado. Yo te pregunto y tú contestas. Bueno. Juanín, háblanos de tu trabajo. ¿Quién, yo? Ah, corten. Esta es una entrevista a Juanín Juan Harry, el productor de 31 Minutos, hecha por Tulio Triviño. Toma dos. Juanín, háblanos de tu trabajo. Juanín, cuando te pregunto debes contestar. Ah, ¿por qué? Porque eres el entrevistado. Oh, claro, perdona. Es que no estoy acostumbrado. Bueno, ¿me vas a contestar o no? ¿Quieres que te responda ahora? ¿No puede ser mañana? Ah, corten. Entonces yo te pregunto, háblanos de tu trabajo y tú me respondes. Sí, Tulio. ¿Qué me respondes? No sé. ¡Me hablas de tu trabajo! ¿Me entiendes? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Inútil. Mira, si le pido a Policarpo que me hable de su trabajo, él me dice... Soy periodista de espectáculos. ¿Ves qué fácil? Claro, Tulio, es que me pongo nervioso. Bueno, pero tranquilo. Estás rodeado de amigos. Esta es una entrevista a Juanín Juanjari, productora de 31 Minutos, realizada por Tulio Triviño. Toma tres. Juanín, háblanos de tu trabajo. Soy periodista de espectáculos. Ah, corten. Y vas a contestar, quieraslo o no. ¿Me escuchaste? Sí, Juan Carlos, pero no te enojes. Dale, Tulio. Bueno, Juanín, háblanos de tu trabajo. ¿Me podría repetir la pregunta? ¡Ay, corten! No llores, Tulio. Oh, perdón. Tan tonto.